Funcionarios de la Policía Nacional dieron con la captura de alias El Loro en el municipio de Bosconia Cesar, señalado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, tras presuntamente causarle la muerte a una persona a comienzos del año en el municipio de Maicao. Luego de llevar un proceso investigativo por casi tres meses, personal de la Policía Judicial de la Sijín de Maicao lograron recolectar todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas para desplazarse hasta la calle 18 con carrera 22 de Bosconia Cesar y dar con la captura de Jaime Cesar Pallares Coneo, alias El Loro, de 21 años de edad, a quien le materializaron una orden judicial en su contra por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego expedida por el Juzgado Segundo Municipal de Control de Garantías de Maicao, afirmó la Policía. El antes mencionado habría cometido el asesinato de un hombre el pasado 18 de enero de 2021, momentos en que estaba compartiendo con varias personas exactamente en la calle 1 con carrera 18 barrio La Concepción del municipio de Maicao, La Guajira. La policía señaló que se generó una riña y el sindicado sin mediar palabras desenfundó una pistola y en repetidas ocasiones la activó contra Álvaro Reales Bastidas, a quien le causó la muerte instantáneamente.